Señoría, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Yo quisiera hacer una previa. Y es que, antes de hablar de presupuestos, la cultura, es obvio que todos sabemos que ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Y da la sensación de que no ha sido uno de los sectores que ha recibido la atención que necesitaría. Ha sido uno de los sectores más olvidados y negligidos, especialmente por parte del ministerio. Y para muestra, un botón, hablando de presupuestos, la cifra más clarificadora, la cifra más elocuente de esto que estoy diciendo, es que en los presupuestos generales del Estado la cultura representa un 0,3 del total del gasto, aunque represente como sector cultural un 2,4 del Producto Interior Bruto Español. Hagamos una comparación de lo más elocuente. El presupuesto de defensa, según los datos de 2017, el Producto Interior Bruto de Defensa es un 2,2 del total del Producto Interior Bruto Español. Y, sin embargo, representa un 40% del total de las inversiones reales del Estado en estos presupuestos. Un incremento, incluso, del 4,6% por parte de un Gobierno que se denomina el más progresista de la historia. Casi que tendríamos que citar a Lorenz de Arabia, el cine también ha sido uno de los sectores dentro de la cultura bastante perjudicados, cuando dice que para ahorrar dinero la gente está dispuesta a pagar cualquier precio. Pues la verdad es que el presupuesto de cultura sean de 948 millones más los 200 que provienen de los fondos europeos, mientras que el de defensa sea de más de 9.000 millones de euros. Es una cifra demoledora y que se comenta por ella misma. Ojalá tuviéramos recursos para poder defendernos de la ignorancia que eso supone. Además de esta cuestión inicial, antes se nos ha hablado de la reestructuración del Ministerio de Cultura y usted mismo ha hablado de la inversión que se va a producir en ayudas a la traducción, ha dicho usted mismo, en otras lenguas españolas. Sin embargo, es una extraña manera de destacar lo que usted ha denominado la riqueza lingüística de España, hacer una reestructuración ministerial en la que se pone como único objetivo la promoción y difusión de la cultura en español, que según su propio criterio no debe ser la cultura española, sin hacer ninguna referencia a las lenguas que tiene el Estado, catalán, gallego, éuscar, asturiano, aragonés y occitano. Piensen que haciendo esto relegan los derechos de dos de cada diez ciudadanos y ustedes también reproducen en la web del Ministerio, que también es una web que en ese sentido demuestra esta impostura plurilingüe y de esa riqueza plurilingüe que usted había hecho referencia, porque hay dos entradas que se suponen que son para la misma lengua, hay dos benvinguts en catalán, que en realidad es fake porque cuando uno clica se encuentran exactamente los mismos contenidos sin ningún tipo de traducción porque simplemente es un RSS de alimentación de noticias de la agenda. Entonces, contribuyen al secesionismo lingüístico, que hemos oído también esta semana alimentado por eurodiputados indocumentados que dicen que no y que no y que no, que balanciano, catalán y balear no son la misma lengua, les respondemos que sí, que sí, que sí, que son de un millón y basta ya de incultura y basta ya de secesionismo lingüístico. Sobre los presupuestos y yendo ya a cuestiones concretas, pues sin novedad en el frente, para utilizar la expresión militar ya que vengo de hacer la comparativa con el presupuesto de defensa. Es un presupuesto centralizador, centralizador en un ministerio que en principio no tiene competencias en buena parte del territorio, como es el caso de Cataluña. Se aprovecha de los fondos europeos para liderar muchas actuaciones y, sin embargo, no tiene en cuenta la desinversión crónica del Estado en Cataluña. Cuando yo era consejera de la Cultura, tuve ocasión de hablar con el ministro Guirao y le decía es que la independencia cultural ya nos la habéis concedido. El problema es que la queremos toda. La retirada flagrante de inversiones del Ministerio de Cultura en grandes equipamientos culturales que están en Cataluña, en Barcelona, por ejemplo, es flagrante. Y, por lo tanto, deberían, mientras seamos españoles para lo malo, que también lo podamos ser para lo bueno y corregir estas cuestiones estructurales. Novedades que presenten estos presupuestos. Por ejemplo, la idea de la cocapitalidad cultural de Barcelona, que usted también ha presentado. Ya es un proyecto antiguo. Venía ya desde los años de presidencia de Pascual Maragall en la Generalitat de Cataluña. Y suman partidas hasta 20 millones de euros. No conocemos los detalles de este acuerdo con Barcelona. Y, según las declaraciones del propio ministro, su objetivo es recuperar e intensificar la relación sociocultural del Estado con la ciudad de Barcelona, como capitalidad cultural y científica. Nos parecería bien si una parte de estas inversiones fuesen destinadas a cubrir precisamente el déficit endémico de inversión real en equipamientos catalanes. Y también, ya que ustedes siempre piden colaboración, que el Departamento de Cultura formara parte de este acuerdo. Porque las aportaciones que necesitan estos grandes equipamientos son todavía mayores en tiempos de pandemia. Y no hay aportaciones concretas para la cuestión… Para cómo han visto mermados sus ingresos este tipo de grandes equipamientos a consecuencia de la COVID-19. Me estoy refiriendo al MACBA, me estoy refiriendo al MANAC, me estoy refiriendo a la Fundación Tapias y me estoy refiriendo a la Fundación Miró o al Liceu, al Teatro Lliura o al Mercado de las Flores. Necesitarían aportaciones extraordinarias, valoradas en un millón y medio de euros, para solamente cubrir las necesidades que han venido provocadas por la pandemia. Y, sin embargo, en el presupuesto no constan incrementos a este respecto. Y, aun así, las partidas que han ustedes incluido para la recuperación de la financiación regular de estos grandes equipamientos culturales están a un nivel de 2011. Y estamos en 2020 y estos presupuestos tendrían que ser de aplicación para el 2021 y en adelante. Es evidente el trato desigual que se produce entre el MANAC o el MACBA, por ejemplo, respecto del Prado o el Reina Sofía. Y no por el hecho de ser un hecho recurrente, deja de ser grave. Sobre todo, es especialmente grave que se dediquen fondos a la modernización de estos dos museos madrileños, mientras que los catalanes, a priori, en los catalanes, no haya previsto ningún tipo de ingresos a este respecto, cosa que, naturalmente, condiciona su supervivencia presente y pone en jaque la proyección futura. Para facilitar la recuperación económica de estas entidades, el ministerio tendría que aportar cuantidades que, en tres años, por ejemplo, cubrieran lo que ha dejado de aportar. O sea, estamos hablando de casi 75 millones de euros. Todas estas cuestiones, además, teniendo presente que hay una serie de obras que nunca se han producido, que nunca se han culminado. Señora Borràs, perdóneme, su tiempo es finito.